El Jarco regresa, suena y estresa, abraza el logotipo de tu empresa Envuelto con folios en la mesa, con pausa compuse unas cosas con prisa Me pongo un pie y salgo de casa, este curro no cansa, tengo una causa Cumplí promesas, me pesan y si no las cumplo, no se me pasa, me pisa el pensar No se posa, letras sin trampas, sin calcar, esto no es campa Se unca y se ancla y no hay marcha atrás, letras que hago, nado en el lodo Hasta veo improviso, mejor que esos vagos, si la cago lo reconozco y me pego Me pongo yo mismo las pos y me entrego, pa' mi es como un juego y por eso me cebo Le saco todo el jugo y después me lo bebo, no busco portadas, busco las patadas en los huevos Que estoy de estreno, bueno, ocho años esperando lo menos A mi no me dosa, he hecho vaya dulce, estudia en mi mente y hasta ahí en la NASA La rima se expresa, como la salsa, fresca y espesa, intensa, piensa Yo sin estudio, tengo ocurrencia, si ves que me paro llama a una ambulancia Una advertencia, al oído se vicia, te quedan cuadros como falda en Escocia Unos van en bici, yo en nube, como el yonki del barrio que sale en Youtube Lo guiaré bien dicho, ciego y azul, como el bicho ese feo que sale en Youtube Le traigo aquí el arte, a los rivales es cool, yo no soy cool Yo soy la gal, el que anda jodiendo los filtros y tal El ciclo vital, imposible imitar, si lo intentas te saltan los dientes como palomida Salto por sorpresa a lo vietnamita, jodiendo la base como una termita Solo que mi liga significa